Pero estoy bien enamorado de esta chacrita, porque sin esta chacrita no tendríamos, y pueden ir a degustar, su caldito verde, uy, un aso de caldo verde, un desillito con miel, uy, riquísimo, o su agiaco de papas, de donde sale, todo este, el reto, y le llamamos la Pacha Mata, y nuestros ancestros, si, son muy sardos, y son muy inteligentes, ahí está floreando la papita, siguen nuestros hermanos y hermanas de los Andes, Ya estamos a punto de llegar a Pumbe Mayo, donde vamos a conocer dos cosas, primero, un bosque de piedras, y segundo, que significa Pumbe Mayo, eso lo vamos a dejar para el final, Vamos a ver petroglifos de más de 3.000 años, hoy vamos a ver a los petroglifos, que es un petroglifo, que es un grabado en la roma, pero antes, ustedes tendrán que pagar una entradita, donde el costo por el adulto es de 8 nuevos soles, si hubiesen en el grupo, estudiantes, universitarios, profesores, adulto, mayor o mucho,